Un hombre de apellido Molina de 44 años y una mujer de 37 años, identificada con el apellido Montoya, fueron detenidos la mañana de este jueves 11 de enero en un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial en las cercanías de los semáforos de Sagrada Familia, aquí en Pérez Celedón. Estas dos personas figuran como sospechosas de venta de drogas. En apariencia, la estructura era frecuentada por adictos. Esta investigación arrancó desde agosto de 2023. La presencia de adictos por la zona tenía muy preocupados a los vecinos por el aumento de la inseguridad. Se había convertido en una zona de llegada, personas en condición de calle, principalmente adictos. Perfecto, sí. En este lugar ya era común, muy frecuente la presencia de adictos al lugar. La inseguridad estaba dándose acá y la necesidad del barrio, de los vecinos, de que la policía se había convertido en un allanamiento en la zona de Lourdes, en Daniel Flores. Por una investigación sobre marihuana hidropónica y el hurto de electricidad para abastecer aires acondicionados y lámparas en esa producción. Antier logramos allanar otra vivienda donde tenían una actividad de cultivo hidropónico. La investigación se venía dando de días atrás y se logró justificar el ingreso a la vivienda donde se detuvo a un sujeto que tenía toda una actividad, todo un equipo necesario dentro de una casa para la producción de marihuana hidropónica. Ambos casos quedaron en manos del Ministerio Público para los trámites correspondientes.